Bandera, como una de sus canciones, así se llamó el homenaje que artistas nacionales e internacionales realizaron en recuerdo de Dionisio Cabal, uno de los investigadores de la cultura popular costarricense más queridos. El homenaje se desarrolló de forma virtual desde el escenario del Teatro Eugene O'Neill. El evento reunió un total de 16 artistas, entre ellos Carlos Guzmán, Guadalupe Urbina, Luis Enrique Mejía Godoy y, por supuesto, el Grupo La Cruzeta. Bandera, homenaje al resplandor de su prematura partida que tanto nos remueve. En ese su cabalgar, don Dionisio halló cómplices. Algunos figuran aquí en este homenaje, compañeros, hermanas y hermanos en el arte de la poesía que se canta, como el fragoroso movimiento de la nueva canción desde los años 70 en Costa Rica. En primer lugar, muchas gracias Dionisio por convocarnos a esta comunión de poesía, música. Desde los 70, que te oí cantar, supe que serías profeta del pueblo. Don Dionisio Cabal, galardonado con múltiples reconocimientos debido a su variedad de obras, falleció a los 67 años. En Desde la U, aportó su conocimiento histórico y cultural en múltiples ocasiones. Honramos su memoria y agradecemos su legado. ¡Viva Dionisio Cabal!